...de gran parte. Por eso no entiendo... Siendo producto. Siendo producto, también. Por eso no entiendo el precio internacional. Digamos, cuando los chinos aquella vez, no me acuerdo bien el año, hicieron el boycott, ¿no? Tiraron el precio internacional, pero lo hicieron a través con una glucosa del arroz para poder abaratar el costo. Hasta que, a través de estudios entre Estados Unidos y Alemania, pudieron descubrirlo, qué fue lo que tenía y bajó el precio. ¿Cierto? O sea, directamente creo que no entraron más, se quemaron en el precio internacional. Por eso hoy no entiendo por ahí el manejo del precio internacional, o sea, de la miel, cuando pasaron todas estas cosas y hoy en día la producción de miel, tanto en Estados Unidos como en Argentina, disminuyó a la mitad o menos ya. A la mitad. ¿Vos dedicas al sistema de miel? Yo me dedico, soy productor, pero... Yo tengo muchos clientes que son productores de miel y venden miel fraccionada. No venden más en tambores. Está bien, es verdad. La miel fraccionada, a ver, el negocio y la miel, o sea, es muy poco la miel fraccionada. Pero les digo, la verdad, les da más rentabilidad que vender más...